¿Te gustaría conseguir la mejor calidad en tus vídeos de la Giro 11? ¿Quieres dominarla a fondo? Pues has llegado al vídeo perfecto, donde después de muchas semanas de pruebas con esta cámara, tengo los mejores ajustes. ¿Quieres que te los cuente? Lo primero decirte que en este vídeo te voy a hablar de los mejores ajustes y configuración para capturar vídeo. Si quieres que haga otro vídeo sobre los mejores ajustes para fotos o timelapse, dímelo en los comentarios. Si ves que voy un poco rápido en el vídeo, te recomiendo que le des a pausar, vuelvas un poco hacia atrás y lo vuelvas a ver, para no quedarte con ninguna duda. ¡Empezamos! Y comienzo diciéndote que si te acabas de comprar la GoPro 11, lo mejor es que te pases por el vídeo de la guía de principiantes que te dejo por aquí arriba, para que sepas todo lo básico y necesario sobre esta potente cámara. Y por el contrario, si ya eres un experto, pues puedes pasar directamente al apartado que te interese en la barra del tiempo del vídeo. Y como vimos en ese vídeo, tendremos dos modos para controlar la GoPro 11. El modo de control es fácil, donde te limita y simplifica mucho las opciones disponibles de configuración y ajustes, pero para poder sacar el máximo, tenemos que activar el modo de controles PRO. ¿Fácil, verdad? ¡Seguimos! En este mismo menú tendremos otro ajuste que nos permite elegir entre el modo de batería ampliada o el de máxima calidad. El primero nos permite extender al máximo la autonomía de la cámara, pero a costa de limitarnos muchas funcionalidades, así como muchas resoluciones y sobre todo FPS. Gracias a la nueva batería en duro incluida, la verdad es que se nota una mejor autonomía que la Hero 10, de la que te dejo por aquí arriba la comparativa. Pero nunca viene mal en caso de estar agotando la batería y necesitar seguir grabando. Y una vez tenemos el modo PRO activo, podremos acceder a los diferentes preajustes o modos predefinidos en la GoPro, y los cuales podemos configurar a nuestro gusto, eliminar y reordenar. De inicio vas a tener 5 modos, el estándar, cuadro completo, actividad, cine, cámara ultra lenta y para seleccionarlo simplemente hacemos clic. Por cierto, un truquito, si estás en la piscina o tienes guantes puestos para esquiar, puedes cambiar entre estos modos pulsando a la vez el botón de encendido y de disparo, y podrás elegir con los botones, el modo que necesitas. Seguimos. Para editar uno y decirte exactamente mis ajustes que utilizo prácticamente al 95% de las veces, tendremos que pinchar sobre el lápiz que tenemos a la derecha. Y en el primer ajuste es la resolución. En la relación de imagen, casi siempre vas a utilizar los 16 novenos o panorámica, la más habitual para televisión estos días, o YouTube, o la nueva ocho séptimos, la cual usa el nuevo sensor de GoPro 11 más alto para capturar más imagen y posteriormente podrás recortarlo con la app en formato horizontal, vertical o cuadrado para Instagram. Y aunque personalmente no lo he utilizado tanto, resulta cómodo capturar el máximo posible sin tener que pensar tanto al encuadre y no perder calidad, algo así como lo que hace la Insta360 con sus cámaras 360 grados, que por cierto, te dejo la comparativa frente al último modelo por aquí arriba. En la resolución, pues nada nuevos, pero si escoges la mayor resolución 5,3K, vas a tener archivos gigantes de peso que le cuesta mover incluso a ordenadores potentes, así que yo prefiero seleccionar la resolución 4K para tener archivos con buena resolución sin que ocupen tanto y que se aprovechen al máximo en todas las teles actuales. En cuanto a los frames por segundo, cuanto más alto sea el número, de nuevo, más pesado va a ser el archivo, aunque vas a poder ralentizarlo. En mi caso, me gusta grabar siempre a 60fps cuando sé que va a haber acción, y a 120fps cuando quiero una buena cámara lenta. No suelo pasar de ahí en ninguna situación salvo en pruebas concretas. Justo a la derecha tenemos el campo de visión o las lentes. En este modelo tenemos un nuevo campo más, el Hyperview, el cual me parece que deforma bastante los bordes de imagen, así que suelo usar el gran angular. Y si necesito algo extra, el modo Superview, no paso de ahí. Si eres de los que no les gusta nada la deformación, te tienes que ir a por el lineal, está claro. Y llegamos al apartado de la estabilización, donde vamos a tener cuatro opciones, desactivado, Hypersmooth, el bus y el nuevo autobús. Por norma general, siempre lo dejo en autobús, ya que te permite siempre tener la estabilización más adecuada para todo tipo de situaciones, aunque si no quieres tanto recorte de imagen cuando hay movimiento, con el Hypersmooth también vas a tener buenos resultados. Podremos programar una fecha y hora determinada donde la cámara se va a encender y ponerse a grabar automáticamente con la captura programada, por ejemplo, para hacer un buen timelapse de noche. Simplemente seleccionaremos la hora y la fecha y la cámara se encenderá. En la duración será donde definiremos cuánto tiempo va a estar grabando la cámara, sin límite 30 segundos o el máximo de definido de 3 horas. La verdad es que este apartado apenas lo utilizo. El Handshake es una de las opciones menos conocidas por los usuarios de GoPro, aunque muy útil. Si vamos a estar en un entorno con mucha acción, como esquiando o surfeando, pero no quieres tener la cámara siempre encendida, esta opción te permite que la cámara grabe 15 o 30 segundos antes de pulsar el botón. Pero ¿cómo? Con esta opción, la cámara está continuamente grabando y empieza a guardar en tu archivo de vídeo 15 o 30 segundos antes de que pulses el botón. Así no te vas a perder ese salto o esa caída espectacular. Una pasada sí, pero gasta muchísima batería, así que tenlo en cuenta. El temporizador será algo más utilizado en las fotografías, pero también vas a poder añadir un retardo de 3 o 10 segundos al comienzo de la grabación del vídeo, que va a incluir una pequeña cuenta atrás. Únicamente lo he usado para fotografías, cuando quiero colocar un palo lejos o un trípode, y no tengo conectado mi smartphone. Y en el zoom podremos hacer zoom digital, aunque perderemos definición, para acercar la imagen. Por ejemplo, en 4K tendremos zoom hasta 1,4X, algo escaso que me parece a mí y que nunca utilizo, la verdad. Y ahora pasamos a los ajustes Proteum. Tranquilo, no te asustes con este nombre. Empezamos con los 10-bit, una de las novedades de esta giro de 11, que te permite grabar con una codificación que captura más de mil millones de colores y que te permite editar a posterior mediante un software de edición para conseguir los mejores resultados. Como siempre, estos vídeos van a ocupar bastante más. Así que si no piensas editar los colores en post-edición, déjalo desactivado. La tasa de bits es la cantidad de información que recoge el sensor. Cuanto más alto, más información en detalle, pero más grande van a ser los archivos y más te van a ocupar. Personalmente siempre lo tengo en alta, para capturar el máximo detalle posible con esta cámara, y para eso uso tarjetas de 64 o de 128 GB como las que te dejo en la descripción. Y por cierto, si te está resultando útil este vídeo, no olvides dejarme un buen like y por qué no suscribirte al canal. El ajuste del obturador te va a permitir ajustar la cantidad de luz que la cámara captura, para conseguir efectos de desenfoque dependiendo de tu nivel de experiencia y conocimientos, así como el uso de filtros como el que vimos en el vídeo de los mejores accesorios de GoPro que te dejo por aquí arriba. Personalmente, el 90-95% de las veces lo dejo en auto. Creo que la cámara es más eficiente que yo, y sobre todo, más rápida. La exposición, otro ajuste que te permite ajustar el brillo en tus fotos y vídeos, por si notas que la cámara sobreexpone o oscurece demasiado tu imagen, o si en tu caso, te gustan más las capturas brillantes. Personalmente, lo dejo siempre en menos 0.5, ya que creo que GoPro hace un buen trabajo pero tiende a sobreexponer las imágenes y las zonas blancas a veces aparecen algo quemadas y no va a ser especialmente agradable a la vista. En el balance de blancos te va a permitir ajustar el tono de colores de tus capturas, pudiendo subir o bajar la temperatura de los mismos. Personalmente, en auto, aunque el modo nativo hace un buen trabajo, si luego vas a editarlo manualmente en posedición, cosa que no recomiendo si no tienes experiencia. Y en la ISO mínima y ISO máxima se refiere a la sensibilidad de tu cámara a capturar la luz. Cuanto mayor es la ISO, más brillo, aunque también vas a forzar más y provocará un menor detalle y nitidez. Por defecto, GoPro pone la ISO mínima en 100 y la máxima en 1600, que al igual que muchos ajustes anteriores es casi perfecto. En la Giro 11 tendremos la opción de ajustar ambos en auto, lo cual consigue muy buenos resultados, sobre todo de día, aunque quizás un poco más oscuros que de noche, como vimos en la comparativa frente a la ISO 360X3 que te dejo por aquí arriba. Y en la nitidez, con esta opción vamos a poder definir la cantidad de detalle que tendrá nuestra imagen con tres posibles opciones, bajo, medio y alto. De nuevo, cuanto más alto, más ocupa los archivos. Yo siempre lo llevo media, porque aunque quiero sacar el máximo de esta cámara en todos los vídeos y comparativas, me parece que exagera y marca demasiado los detalles en las imágenes, quedando poco naturales. ¿A ti qué te parece? Déjamelo en los comentarios. Y el color, al igual que la Giro 10, contamos con tres modos de colores. Las primeras GoPro únicamente contaban con el modo intenso o el llamado modo GoPro, pero ahora contamos con el modo plano, que te permite jugar más con los colores en la edición, y el modo natural, el que yo utilizo siempre. El modo intenso o GoPro satura y exagera bastante los colores, siendo muy llamativos eso sí para redes sociales. Tenlo en cuenta. Y ahora pasamos a los ajustes de audio. En primer lugar tenemos el audio RAW. Orientado más a profesionales, nos va a crear un archivo separado a tu vídeo con el audio que capture y con hasta tres niveles de procesado para después editarlo. Personalmente, siempre lo tengo en desactivado. La reducción de viento. Todos sabemos que estas cámaras no se caracterizan por tener el mejor micrófono ni el mejor audio, y más cuando tienen que ser resistentes al agua hasta 10 metros o incluso 16 metros como la DJI Action 3, de la que te dejo la review por aquí arriba. Pero tendremos tres opciones, automático, activado o desactivado. Personalmente, siempre en auto, ya que la cámara elige la mejor disposición dependiendo de cada situación que se encuentre. Y por último, el módulo multimedia. Te permite configurar las opciones cuando lo conectas, pero si no sabes lo que es, es un accesorio que te va a permitir complementar tu cámara Giro 11, 10 o Giro 9 con varios puertos adicionales y anclajes y del que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Aquí podrás usar el propio micrófono que viene integrado en este accesorio o bien conectar un micrófono externo tuyo como un buen rode que te dejo también en la descripción, consiguiendo el mejor audio posible en una cámara deportiva sin duda. Y por último, tenemos los accesos directos. ¿Los qué? Pues sí, también puedes cambiar los accesos directos que te salen en la pantalla principal según el preajuste que cojas. Estándar, cuadro completo, actividad… En mi caso, y estando en el modo estándar, me gusta dejarme lo más sencilla posible la interfaz principal, con las lentes, el estabilizador y, dependiendo lo que vaya a grabar, quizás la exposición, ya que a veces ese menos 0,5 que te comenté antes se queda algo corto o incluso que sea demasiado oscuro si me voy a interiores, así que lo suelo tener siempre a mano. Y restaurar. Al final del todo, tienes un botón amarillo con el que puedes restaurar todos los ajustes de la cámara a los iniciales, por si no te gusta la selección que has hecho. Y por aquí en la pantalla te voy a dejar todos mis ajustes que suelo tener por defecto, nada especialmente llamativo por si te lo preguntas, pero sí que alguno que únicamente se puede hacer en la Giro 11, como es el caso del autobús. Si en tu caso, como en el mío, quieres grabar contenido para redes sociales, Stories, Shorts o TikTok, te voy a dejar por aquí otra configuración completa del preajuste cuadro completo, que la verdad viene muy bien consiguiendo grabar lo máximo posible con tu cámara, mientras que la resolución 4K es más que suficiente, y los 60 frames por segundo me permiten ralentizar para crear esos efectos chulos. Si lo que quieres es grabar cámaras lentas, puedes modificar el preajuste de cámara ultralenta y quedarte con el vídeo 4K hasta 120 frames por segundo, la máxima en esta resolución, a 16 novenos pero con el gran angular para que no se te escape ningún detalle, así como el estabilizador en autobús para no dejarte detalles importantes. Con esta velocidad de frames por segundo, puedes ralentizar hasta 4 veces la velocidad natural. Si quieres seguir conociendo más esta cámara, te voy a dejar por aquí la comparativa frente a la DJI Action 3, su principal competencia ahora mismo, y otra frente a la Insta360 X3, la revolución del sector que pone en serios aprietos a la Giro 11. Y hasta aquí esta guía de los mejores ajustes para Giro 11 Black. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda para disfrutar de esta cámara al máximo, y si te queda cualquier tipo de duda adicional, dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.